El servicio que dan los defensores del cliente de las instituciones financieras aún es desconocido para la mayoría de los usuarios. Desde que fueron posicionados, los defensores han tenido cerca de 1.400 casos. Ya pasó más de un año desde que se posesionaron los defensores del cliente de las instituciones financieras y aún el servicio no es muy conocido entre los usuarios. Fuimos hasta los exteriores de un banco en pleno centro de Guayaquil y al preguntar a los clientes si sabía qué hacer en caso de que su entidad bancaria no le resuelva algún inconveniente, esta fue la respuesta. ¿Y usted conoce que hay unos defensores de los clientes de banco? Me desayuno con eso, no sabía. No, no he tenido ese conocimiento. Solo uno de diez sabía de la existencia de los defensores del cliente, de ahí que casos como estos quedaron en el aire perjudicando al cliente. Me cobraron la de un seguro que tenía, supuestamente había un seguro que me daba el banco, pero nunca me prestaron la atención. Nunca renové la tarjeta, nunca me dieron una tarjeta nueva, sino que automáticamente se renovó. Pregunté y me dijeron que en el contrato que yo había firmado estaba eso. ¿Y usted quedó conforme con esa respuesta que le dio? No, no, pero bueno. En el sistema financiero del país actualmente trabajan 40 defensores del cliente, entre entidades públicas y privadas. La idea es que nosotros defendemos los intereses de los clientes y sus derechos, ¿no? Nosotros somos mediadores entre el banco y el cliente. Por lo que entre las quejas más frecuentes se encuentran los problemas con los cajeros, el mal servicio en ventanilla y fraudes electrónicos. Pero, ¿cómo trabajan los defensores del cliente? El usuario podrá presentar su queja al defensor luego de que se haya acercado al banco sin obtener ninguna respuesta. Una vez que el reclamo sea admitido a trámite, el defensor tendrá 30 días para emitir un pronunciamiento, aunque este no es vinculante. Uno de los principios nuestros es la gratuidad. Nosotros no cobramos ningún valor al cliente y nosotros damos todo tipo de asesoría también al usuario. No solo atender reclamos, también lo asesoramos, lo orientamos en cuanto a sus derechos, porque uno de los obstáculos que nosotros encontramos es que había poca educación financiera. Desde su posesionamiento, los defensores del cliente han atendido a 1.436 personas. De esa cifra, 1.021 fueron asesorías, 265 quejas resueltas, 150 atenciones, 15 reclamos y 5 requerimientos. Para los usuarios, en la página web de la Superintendencia de Bancos se encuentra el listado de todos los defensores del cliente del sistema financiero, junto con sus teléfonos y correos electrónicos. Joana Ramos, 24 horas. Para conocer más de este tema, vamos a conversar con Cleber Cuello. Él es defensor de clientes de los bancos. Muy buenos días y bienvenido a los desayunos de 24 horas. Buenos días y gracias por la invitación. Este es un tema nuevo, estos mil y pico de casos que tan solo se conocen, es en Guayaquil. En el ámbito nacional hay más de 2.000, si no me equivoco. Sí, hay más de 2.000 en el ámbito nacional que se ha atendido a personas en lo que va del año 2013. Nosotros fuimos posicionados el 5 de febrero del año 2013 y rendimos cuenta el día lunes 14 de abril en Guayaquil y Quito. En los próximos días también harán rendiciones en Cuenca y ciertos sectores de aquí de Guayaquil también. ¿Qué opinan sobre nuestra labor que hemos desempeñado durante este año? Yo quisiera leer un texto para que la gente tenga una idea muchísimo más clara. El defensor del cliente es un mediador o conciliador entre el usuario y la institución financiera. Él será un facilitador y solucionador de conflictos, es decir, dentro de su gestión puede llegar un acuerdo entre las partes y solucionar problemas presentados, sean quejas, consultas o reclamos. Están ahí para mediar, para conciliar, para ser un facilitador, para recibir quejas y reclamos. Hay la percepción, tenemos nosotros la percepción que la gente no conoce mucho que ustedes existen y que están allí. ¿Ha habido alguna campaña? ¿Ustedes tienen la misma percepción? Y si es así, ¿qué están haciendo para que la gente sepa de su existencia? Bueno, tenemos la misma percepción, ¿no? Pero nosotros hemos pedido a los bancos que nos coloquen nuestros nombres en las páginas web de la institución bancaria. Pero también nosotros hemos asistido a ferias, hemos ido a ferias, hemos también entregado papeletas a los usuarios de los bancos. Pero en una publicidad masiva no hemos tenido esa oportunidad de hacerla. ¿A ustedes quiénes paga? A nosotros nos cancela la superintendencia de bancos mediante el aporte específico de cada institución financiera. ¿Están ubicados para atender al público dónde? Estamos ubicados en la matriz de cada banco. Cada banco en su matriz contará con un defensor, según lo estipulado en el artículo 312 de la Constitución, en el artículo 3º, indicando que en cada institución financiera habrá un defensor del cliente. Cuando un cliente entra a la matriz de un banco, ¿tiene, usted ha podido percibir, esta es una pregunta, ¿tiene acceso a algún letrero que diga, en esta matriz, el defensor del cliente está ubicado en tal piso o en esta oficina? En ciertas instituciones financieras. Pero no existe todavía un generalizado, todos los bancos que tengan una publicidad del defensor. ¿Cómo fue el proceso? Cuando recién se instauraron este servicio al cliente, ¿qué sintieron por parte del banco, en primer lugar, y qué sintieron por parte de los usuarios? Claro, muchas expectativas de parte del banco, ¿no? El banco al comienzo... Tiene que haber sido un ambiente medio tenso, ¿no? Medio tenso, claro, porque que alguien de afuera entre en el banco y que esté en la matriz, ¿no? Entonces, hubo una cierta resistencia. Pero conforme va pasando el tiempo, nos han visto que hemos ayudado mucho a ellos. Porque muchos conflictos se han resuelto por medio del defensor y no ha llegado a la superintendencia de bancos. Entonces, le ha mejorado la carga de atención de reclamos hacia la superintendencia y también ha mejorado la relación cliente-banca. ¿Ustedes han tenido alguna especie de requerimiento al banco o a la superintendencia de bancos para que pueda lanzar campañas más... O una campaña masiva, realmente, para que la gente sepa que ustedes existen? Bueno, todavía no conocemos si se va a dar eso. No conocemos. Bueno, lo que sí es que en el año 2013 nosotros hemos sido anunciados a través de las páginas web y de las redes sociales. Cleber, por ejemplo, que una persona quiera ser defensor. ¿Qué hace? ¿Cualquier persona puede ser defensor? ¿Se necesita entrar a un concurso? ¿Se deben de agotar algunos requisitos? ¿Cuál es el camino? Bueno, el camino primero es ser profesional. Ser profesional y aparte ser cliente de la banca. Dentro de ese proceso viene un sorteo. Ah, es por sorteo. ¿Dónde se da el sorteo? El sorteo se da en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde ellos hacen el proceso eleccionario del defensor. El sorteo es mediante notario y también puesto ante la web en vivo, para que todo el mundo pueda ver ese sorteo. Entonces, de ahí hemos salido nosotros los defensores, 41 defensores que estamos actualmente en funciones. Aquí en Guayaquil somos 15 y el resto está en Quito. Cleber, me queda un minuto. ¿Qué le diría usted a los clientes? Están en esa cámara. ¿Qué funciones o en qué casos pueden acercarse ustedes? Bueno, cualquier tipo de quejas, reclamos y también cuando quieran alguna consulta o asesoría, estamos ahí en la matriz de cada banco. Pero también atendemos vía correo electrónico. Ustedes pueden contactarse el correo electrónico de cada defensor en la página web de la respectiva institución financiera. Y nosotros atendemos también mediante ese sistema de página web. ¿Y ese correo sí aparece en las páginas web de los bancos? Nosotros atendemos a cada institución. A mí me tocó Banco Amazonas, entonces yo atiendo a los clientes del Banco Amazonas, pero también existe clientes del Banco Pichincha que también atenderá a su defensor que está asignado al Banco Pichincha. Entonces, cada banco tiene un defensor que va a atenderlo, va a resolver las quejas, va a resolver los reclamos y también todo tipo de consultas y asesorías. En este año 2013, la mayor cantidad de reclamos y atenciones que se ha dado ha sido a la clase de extracto bajo. Porque nosotros, entre los que vimos al comienzo, es la poca educación financiera que existía entre los usuarios. Entonces, la mayor cantidad de soluciones hemos atendido a las personas de extracto bajo y a los que hacen préstamos en microcréditos. ¿Reclamos de tarjeta de crédito también se incluye ahí? Se incluye ahí. ¿Cuando le están cobrando y que uno cree que están cobrando de más, que están cobrando dos veces, que movieron la fecha? Sí, todo eso nosotros atendemos. Reclamos, requerimientos y todo como defensor. Gracias, Clebre. Muchísima suerte. Ya sabe, no solamente es importante tener claro las obligaciones que tenemos como ciudadanos, sino nuestros derechos. Existe el defensor, al cliente, en las instituciones financieras y usted tiene todo el derecho de ir a pedirle ayuda. Continúan los controles para verificar el uso de taxímetros. Representantes del gremio aseguran que van a apelar estas multas para evitar pagar los 51 dólares y que les resten 4.5 puntos de su licencia de conducir. En solo dos días de operativos en Guayaquil ya se han citado 88 taxistas por no facturar al tomar un pasajero. La excusa sigue siendo la misma por parte de los trabajadores. La escasez de taxímetros en los locales autorizados para su venta. Los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador siguen aplicando la disposición de no sancionar a aquellos que presenten la factura de haber comprado el dispositivo y de estar pendiente su entrega por parte de las distribuidoras. Mientras Georgie Mera, presidente de la Federación Nacional de Taxis, asegura que el monto de la multa no la pagarán los taxistas. A todos mis compañeros taxistas que tengan una citación, una citación que no tiene ninguna culpa ese compañero taxista. Se la vamos a trasladar a las empresas y se la vamos a trasladar a la Agencia Nacional. Porque la Agencia Nacional, antes de aprobar a estas empresas, primeramente tenía que darse cuenta si es que tenían el stock suficiente y los talleres no autorizados y que tengan el suficiente personal para que instalen los taxímetros en cada una de las unidades. Los operativos continuarán diariamente en otros sectores de la ciudad. Ya nos acompaña el prefecto o jefe de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Luis Lallama. Luis, gracias por estar aquí. Nos desayunó hace 24 horas. Y es un tema que parece que nadie tiene capacidad de contradecir. Que las empresas no estuvieron listas, que no tienen el stock suficiente y que no hay talleres para poder instalar estos dispositivos. Sí, buenos días. Bueno, nosotros, a ver, las citaciones que hacía mención el informativo es precisamente a los taxis que no tienen el taxímetro y no tienen ningún documento que certifica de que ha adquirido el taxímetro y que se lo van a instalar en el próximo día. A esos, señores conductores, son los que estamos citando. No estamos citando al conductor que presenta la factura que el taxímetro se lo va a instalar en poco tiempo. A ellos no lo estamos citando. A ellos simplemente lo estamos registrando y haciéndole un seguimiento de que efectivamente está en proceso ese taxímetro. Entonces, la citación va exclusivamente a esas 88 citaciones que usted, que se indicaba, va precisamente al taxi que no presenta absolutamente nada. Ni taxímetro, ni documento que indique de que ha adquirido el taxímetro. Sin embargo, si uno, o es cuestionable esto de que las agencias se hayan comprometido a entregar los taxímetros y no los entregan. ¿Hay alguna presión? ¿Hay alguna censura? ¿Hay alguna sanción a estas empresas por haber incumplido este servicio? Bueno, eso directamente no lo manejamos comisiones de tránsito. Sí, la agencia. Eso directamente tiene que, le compete a la Agencia Nacional de Tránsito. Ellos, bueno, es más, ya se le dio una prórroga anteriormente a los señores taxis para que instalen su taxímetro. Pero esto no es de ahorita, o sea, esto viene desde el año pasado. O sea, esto no es que se está haciendo desde este año. Este asunto del taxímetro viene advertido desde el año pasado. Entonces, hay que también ser conscientes. Hay muchos señores taxistas que lo están haciendo a última hora. Entonces, lógicamente no van a instalar el taxímetro. Pero en todo caso, repito, nosotros lo que hacemos simplemente es ejercer la verificación de que el taxímetro está impulsionando. Y la sanción que se impone es al taxi que no tiene ni el taxímetro ni ningún documento que certifique de que ha adquirido el taxímetro. Por otro lado, también ha habido resistencia, especialmente aquí en Guayaquil, sobre el uso de taxímetros. Conversábamos antes de la entrevista que hay la percepción de que, no, mejor sin taxímetro porque me resulta mucho más barato. Pero objetivamente no es así. Cuéntenos por qué al usuario también le conviene el uso del taxímetro. A ver, es que aquí es importante que el taxímetro debe ser utilizado porque la ley dice, si ustedes lo conocen, eso dice la ley. O sea, el taxi, al momento que hace uso de un pasajero, pues tiene que poner el taxímetro. ¿Por qué es importante? Porque el taxímetro, lógicamente, va a establecer el precio justo que se debe de cancelar por una carrera que en ese momento se está sirviendo el usuario. Eso de llegar a un acuerdo, eso no tiene, primeramente, perjudica al usuario porque no se le está cobrando la tarifa real. Aquí el taxímetro homologado, que es el que, lógicamente, debe de utilizar el señor taxista, establece un precio justo de acuerdo a la carrera que se ha establecido. Y aquí lo importante de todo esto es que, primero, el conductor tiene la obligación, al momento que recibe un pasajero, poner en funcionamiento el taxímetro. No tiene la obligación. Y el pasajero exigir. No, ya olvidemos esa costumbre de negociar, porque eso, lógicamente, repito, es perjuicio para, más para el usuario que para el conductor. Al conductor tampoco le conviene extender, ganarse 50 centavos, como me lo comentaba, un poco más, entrar por calles más complicadas. No es conveniente para el conductor, porque si, por ejemplo, me decía un pasajero, pero es que el conductor se va a meter por calles más complicadas y se va a demorar más el recorrido y me va a cobrar más. Eso no, al conductor no le va a convenir eso, porque, lógicamente, el conductor lo que necesita es tener la mayor cantidad de usuarios, porque, lógicamente, eso le va a generar mejor ingreso y su rentabilidad. No le va a convenir tener cuatro o cinco pasajeros extendidos recorridos, que no le va a cobrar más de 50 centavos, máximo un dólar más. Eso no es conveniente para él. Y el gaste también de combustible, porque eso también está dando tantas vueltas, también genera gasto en combustible en el vehículo. Otro tema que también nos tiene muy pendientes es lo que está pasando con las bucetas. ¿Siguen estas correteaderas y alguien escondido detrás de los puentes anotando? Entonces, ¿sigue habiendo esta carrera en buses? Hace muy pocos días estuvo muerto por esto. ¿Las autoridades qué están haciendo para ponerle punto final? A ver, nosotros tenemos una unidad exclusiva de control de transporte público. Esta unidad, desde enero hasta la presente fecha, hemos convencionado 1.300 citaciones a conductores por llevar los buses a ir con las puertas abiertas, por dejar y recibir pasajeros en sitios no permitidos y por no circular por el carril derecho. Lo estamos haciendo. Pero, ¿cuál es lo más importante de esto? Nosotros, usted verá, pues, abogada, que en Guayaquil circulan buses por todas las calles. Entonces, eso a veces se hace un poco complicado el control, porque circulan por todas las calles. ¿Quién va a poner un vigilante en cada cuadra a controlar un bus? Hay que redesignar las rutas, entonces. Exactamente. Estamos nosotros, a través de la agencia, haciendo una reorganización. Lo importante aquí es que tengamos, qué sé yo, seis vías o seis calles exclusivas donde circulen solamente los buses y de esa manera el control va a ser mejor. Y una vez que se implante ya la caja común, que eso también lo establece la ley, una vez que entre el funcionamiento de la caja común, se va a terminar todo este tipo de competencias innecesarias que hay o también ese control de tiempo. Eso se elimina con la caja común. ¿Y cuándo va a eso ya aplicar? Bueno, yo tengo, bueno, eso ya se lo está manejando la agencia de la agencia de la agencia. Estoy seguro que ya en este año, en los próximos meses, qué sé yo, se tendrían... ¿Pero tanto tiempo se demora una cosa así cuando en la vida de la gente se demora? Lo que pasa es que la ley de tránsito, eso recién se aplicó en la ley de tránsito anterior y dio plazo hasta el año pasado. Pero esto ha estado ya en un proceso, esto es un proceso. Van a parecer igualitos que los taxistas, van a esperar la última hora para comenzar a aplicar la ley. ¿No será de que como autoridades pongan un poco el ejemplo? Lo vamos a hacer. Tenga la plena seguridad que esto va a mejorar el desenvolvimiento de los buses en las vías. Es decir, ya se va a terminar esa carrera, esa competencia, lo que hablen antes. De esa manera se los puede controlar mejor. Bueno, pues mañana es Viernes Santo y es feriado. Seguramente la gente va a salir de paseo, los operativos tienen que estar listos. ¿La comisión cómo se ha listado para este feriado? Desde el día, hoy 12 del día, ya nosotros empezamos nuestro plan operativo de control en todas las redes estatales, la red vial estatal, o sea, las carreteras, en todas las provincias que tenemos las competencias. Nosotros vamos a mantener el control en las carreteras con personal motorizado, un plan operativo paralelo al que hicimos en Carnaval. Lo importante aquí es que el conductor que va a desplazarse, pues tome todas las precauciones del caso. Al conducir, no excederse velocidad, circular por el carril derecho, tomar todas las precauciones en el vehículo, no distraerse al momento que conduce y que el vehículo esté en buenas condiciones. Es decir, que esté mecánicamente y que también tenga los documentos al día para que no tengan inconvenientes. ¿Controles en las carreteras que salen a las playas, que salen al centro del país? Controles en todos los peajes que salen de Guayaquil y de las distintas partes de la provincia, hacia cualquier parte del país, va a haber controles exhaustivos, es decir, no vamos a permitir que camionetas salgan con personas en el balde y así tengan casetas, no van a salir la transportación intracantonal, es decir, los urbanos, buses, ellos tienen que quedarse en la ciudad prestando el servicio normal, eso no se va a permitir ni los expresos escolares tampoco. Es decir, el mismo operativo que se hizo para Carnaval, para Carnaval tuvimos cero accidentes de tránsito, es decir, nosotros desplazamos, nos estamos desplazando 3.222 uniformados en toda la provincia del Guaya, en las carreteras, es decir, vamos, la idea es que, lógicamente, tener cero accidentes de tránsito, ese es el objetivo de este plan operativo. Muchísima suerte en ese plan y que podamos seguir manteniendo ese cero accidentes de tránsito. Gracias Luis por estar con nosotros. Los católicos y cristianos de todo el mundo celebran la Semana Santa, una conmemoración anual de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, un periodo de reflexión y de profundo recogimiento espiritual, también de una intensa actividad litúrgica donde tienen lugar numerosas muestras de religiosidad popular, destacando las procesiones. El último día de la Semana Santa es de alegría para el mundo cristiano, porque se celebra que Jesús vence a la muerte por amor a la humanidad y abrió el camino hacia la vida eterna para todos los humanos. A esta hora y por este tema damos la bienvenida al Padre César Piechasten, cada vez lo digo con menos error, pero la idea es ir mejorando, Padre. Gracias por estar aquí en especial estos días. Hoy es Jueves Santo y ya comenzamos de alguna manera a celebrar ya los episodios más importantes. ¿Cómo se están viviendo estas fiestas y cuál es el mensaje especialmente en estos días? Bueno, pues el mensaje principal que es el que queremos recordar y siempre debemos de recordar es que Jesús es Dios y por lo tanto lo que estamos celebrando no es la muerte, no es el sacrificio de un héroe, de un prócer, de una excelente persona, sino de Dios. Y por lo tanto ese sacrificio tiene un valor de salvación para todos. Esa es la gran clave y la prueba de que es Dios el que muere en la cruz es precisamente que resucita al tercer día como lo había dicho. Es decir, no solamente pudo resucitar a otros, sino que puede él mismo resucitarse, puede él mismo devolverse la vida. Y esa es la prueba entonces de que todo lo demás es verdad. Es verdad que el que muere en la cruz es Dios, es verdad que ese sacrificio tiene un valor de reconciliación para toda la humanidad y eso es lo que celebramos, lo que celebramos los cristianos, los que creemos efectivamente que Jesús es Dios. En un mundo como este, y esta es la gran pregunta de todos los años especialmente en estos días, en un mundo como este donde el tema mediático es súper invasivo, donde los niveles de comunicación son violentos, donde hay una convivencia ruda, por decirlo menos, entre los seres humanos, cómo es posible o cuál debería ser el camino sencillo, la receta simple de poder aplicar este mensaje cristiano especialmente en estos días. Porque pareciera que es importante salirse, introducirse en un mundo oscuro y silencioso para poder conectarse con ese Dios que resucita, pero es un poco más complicado convivir con ese Dios que resucite, que es un Dios vida, en un mundo tan complicado como este. Pues yo le doy la razón a ustedes, que es complicado, es complicado, el ritmo de vida que llevamos es velozísimo y ahora pues mucha gente lo que está esperando es el feriado para poder viajar, para poder salir de casa, para poder descansar, y todo eso es cierto. No creo que sea tan difícil si nosotros logramos ser un poquito capaces de volver a la niñez, al menos con los recuerdos. La fe es algo que se transmite de padres a hijos, a veces de abuelos a nietos. Y entonces lo bonito de la Semana Santa es que nos permite a través de las tradiciones, a través del tiempo en familia, recordar nuestra niñez. Igual que en Navidad, la Navidad es la fiesta de la ternura, es la fiesta del nacimiento del niño Dios que ha venido a salvarnos. La Semana Santa también es una fiesta de familia, es una fiesta de encuentro con la comunidad cristiana, por esto las procesiones, por esto estas ceremonias poco masivas. Pero es volver también a la niñez, recordar cuando éramos niños, como la abuela o la mamá nos decía, mira, hoy es un día de luto porque Jesús ha muerto y por lo tanto pues hay que estarse tranquilo, no hay que hacer mucho ruido, y hoy pues comemos menos porque hay que hacer ayuno y nos vamos a la procesión. Entonces eso tiene un impacto en nuestra vida también de adultos, porque finalmente la fe la recibimos de niños. Y entonces es buscar eso. Yo creo que cuando Jesús dijo que para entrar al reino de los cielos hay que hacerse como niños, se refería también a eso, a volver a aquellos buenos recuerdos, a aquellas enseñanzas que recibimos en nuestra infancia y que tuvieron un impacto mayor precisamente porque éramos más inocentes, porque todavía el pecado no había hecho mucha mella en nosotros, y entonces estábamos más aptos para entrar en la dimensión espiritual. Ahora nos cuesta más, pero si volvemos a retomar, si recordamos aquellos momentos, seguramente se nos hará más fácil. Y por eso el tema coincide también con esta figura de que no es un Dios solo ni solitario, sino que es un Dios familia, es un Dios envuelto en el misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es un Dios que conlleva a varias personas, y bueno, la primera comunidad que tenemos cerca es la familia. Entonces como que pareciera que es el espacio donde más cómodo puede sentirse o más cómodo lo podemos hacer sentir a los creyentes, en esa compartir. Exactamente, y por eso es el llamado que siempre se nos hace, se les hace a las familias y especialmente a los padres de familia, de compartir la fe con sus hijos. La familia, el hogar es la primera iglesia. Yo tengo un amigo que dice que él es párroco en su casa, porque él tiene que preocuparse de la fe de todo su hogar, de sus hijos, de que ellos crezcan en la fe. Cuando su hijo iba a hacer la primera comunión, pues él se lo llevó al monasterio de Salcedo, hicieron un retiro espiritual de un día, él le predicó a su hijo, le recordó las verdades de la fe, y entonces decía, sí, estoy cumpliendo con mi labor de párroco de mi familia. Yo lo admiro. Lo que me recuerda es que este llamado a ser santos no pasa solamente por los sacerdotes, sino que la santidad también se puede lograr en la actividad familiar o en la actividad profesional que se tenga. Perfectamente, pero hay que asumirlo así. Hay que sentirlo, y yo creo que eso lo viven más los abuelos. Yo creo que muchos, en mi caso, por ejemplo, yo recibí una herencia espiritual muy grande de mi abuela, y yo creo que en muchos de los casos es así. Los abuelos tienen más tiempo disponible, tienen una llegada con los nietos, que de repente los papás no tienen, y entonces yo sí creo que los abuelos tendrían que recordar esa tarea, asumirla con alegría, y los papás también. Los papás también. En estos días también aparece gente capaz de sacar y compartir los dolores, los sufrimientos, no solamente la queja por la enfermedad, sino las angustias de los padres, las situaciones violentas o preocupantes de los hijos. Entonces, como que es el momento también para los cristianos de llevar a la mesa o de llevar a la procesión estos dolores con la intención de que suceda un milagro y que esto sea sanado. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza, pero yo creo que también hay una raíz importantísima, y es la de que Jesús sufrió. Pero, siendo Dios, siendo el que hizo el bien a todos, sin importar a quién fuese, Él sufrió, Él fue víctima de un juicio injusto, con testigos falsos, Él fue flagelado, fue vendido por un amigo. Es decir, Jesús lo sufrió todo en distintas formas. Y entonces ver a este Jesús sufriente hace que de alguna manera, primero yo me sienta acompañado de mi dolor. Es decir, no es un dolor que Dios no lo haya experimentado. Entonces Dios comprende mi dolor. Dios no le hizo trampa a la humanidad. No vino como Dios, sino vino como ser humano 100%. No se exoneró. No se exoneró de nada. Lo dice San Pablo. Se hizo igual en todos nosotros, menos en el pecado. Y entonces eso hace más llevadero mi sufrimiento. Y al mismo tiempo, como sé que Dios comprende mi sufrimiento, tengo esperanzas de que me ayude a superarlo. Y eso lo pido. Ahora, hay que tener en cuenta que en las procesiones no solamente hay gente que va a pedir, hay mucha gente que va a agradecer. Hay muchísima gente que lo hace durante años porque algún día, hace muchos años, recibió una gracia especial o un favor que pidió y se comprometió con Dios a cada año volver para darle las gracias. Yo creo que la mayoría de las personas, por ejemplo, que va al Cristo del Consuelo con las que he podido conversar, me hablan más bien de gracias. Estoy dando las gracias por lo que recibí hace años o hace un año. Padre, me quedan muy pocos segundos y yo quisiera que sea usted el que en este Jueves Santo le pueda dar a nuestros amigos televidentes un mensaje en esta semana donde el amor vence la muerte. Bueno, pues yo creo que hablo en nombre de todos mis hermanos sacerdotes. Hoy para nosotros es un día muy especial porque se celebra la institución del sacramento del orden sacerdotal y estaremos todos a las 10 de la mañana en la catedral junto a nuestros obispos para renovar nuestra consagración a Dios, nuestras promesas. Y entonces, pues lo que podría pedirles es que nos acompañen, que ahí va a estar su párroco seguramente y creo que es un detalle importante que la Iglesia en este inicio de los días más fuertes de la Semana Santa pues se encuentre con los pastores. Así nos ayudan con su oración, nos ayudan con su apoyo, con su presencia. Hoy a las 10 de la mañana en la catedral. Y que los padres de familia sean párrocos de su casa. Exactamente. Gracias Padre, que tenga un bonito Domingo de Resurrección, una bonita Pascua. Exactamente para usted. Amigos televidentes, hasta aquí los desayunos de 24 horas. Es que tenga un excelente.